Bueno, la verdad que tengo mucho optimismo, sueño, obviamente como jugador quiero ganar, prometer un título creo que la segunda fecha es muy difícil, pero lo más importante es que dejemos todo. Yo creo que cuando uno deja todo y cuando uno en el campo se esmera y sale con su conciencia tranquila después de hacer un gran esfuerzo es lo primordial, yo creo que el resultado pasa, podemos ganar, podemos empatar y perder, eso hace parte del fútbol porque creo que es una estrategia y todos nos preparamos para ganar, por la parte de nosotros saber que este equipo exige, este equipo es grande, este equipo tiene mucha historia y nosotros tenemos que llegar a hacer en el campo lo que requiere la historia de Junior, entonces realmente en lo personal creo que tengo mucha esperanza, quiero ganar, yo creo que el día tras día se va forjando eso y bueno, sabemos lo que nos estamos jugando y el cariño de la gente es increíble, la verdad que nunca me lo esperé, ustedes saben como es el tema del regionalismo en Colombia, pero se da cuenta uno de que le respetan mucho el trabajo, lo respetan como persona y eso hace que uno en el campo se sienta feliz, contento y dejarlo todo por esta gente que realmente me muestra ese cariño, para mí va a ser muy bonito. Bueno sí, la verdad que muy contento, la adaptación, la verdad que ha sido muy positiva, se te pones a ver en Argentina en este tiempo, a final de año estaba en verano y bueno, ya estaba como un poquito realmente acostumbrado a lo que eran los de enero y bueno, la verdad que mañana espero que sea muy positivo para mí, para el equipo, sobre todo para lo que se viene de cara a lo que es el torneo, el primer partido en nuestra casa, con nuestra hinchada, y bueno, va a ser un partido muy importante donde nosotros nos podemos medir con equipos grandes. Bueno sí, normalmente no está uno como acostumbrado, pero bueno, yo creo que más importante que eso es lo que nosotros podamos hacer en el campo, que nuestra gente nos acompañe y que se pueda llenar el estadio y que nosotros todos unidos, tanto la hinchada como los jugadores dentro del campo, nos sintamos identificados y que nos den esa voz de aliento. Nosotros simplemente prepararnos bien, saber de lo que nos estamos jugando, va a ser un partido muy importante, vuelvo y repito, nos vamos a medir contra un equipo que pelea, que fue el último finalista y bueno, yo creo que todo está dado para que podamos hacer un partido óptimo y sacar los tres puntos.